¿Ese palacio cómo se llama? El condado de la Patilla, el palacio del conde de la Patilla Había dos en Mojados Enfrente de la iglesia había uno Y luego en otra calle más apartado había otro Los dos más o menos corresponden a la misma época Que era la época donde más esplendor había en el reino Donde había más gente y demás Y luego el condado de la Patilla debe su título a una dehesa extremeña cerca de Medellín Y poco más que contarte Vale, pues muy bien Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Mojados Un municipio de la provincia de Valladolid En la comunidad autónoma de Castilla y León Acompáñadme en esta aventura ¡Vamos para allá amigos! Y aquí nos encontramos en lo que sería el Palacio Zobispal Del que podemos observar parte de la arquería que rodeaba el claustro Que como ven era un claustro de dos plantas A este retiro se le llamaba el recreo de los obispos Supongo que aquí no se está dando nada mal No, la verdad es que no Este Palacio Zobispal actual de Auditorio y Casa de Cultura Y lo que dijo entre otras personalidades Es que si nos encontramos a la reina Y aquí no se está dando nada mal Venga, venga Venga, me siguen a ver Dio un rodeo y se dirigió a Tordesillas a ver a su madre. Había estado un mes viajando, atravesando Asturias, Cantabria y las tierras castellanas después de haber desembarcado en el puerto de Tazoros. ¡Ay! ¡Qué distintos estos paisajes castellanos de aquellos que hemos dejado en Flandes! ¿A que sí, Leonor? ¿A que Leonor? ¿Dónde está? Yo que sé. ¿Que no ha venido? ¿Cómo no ha venido? Pues si te lo he dicho, que no ha venido. Pero no me puedes decir esto ahora, hombre. Como aprendizas algo, ¿y qué quieres que haga? Pues mira, atravescete. ¡Anda, mira! ¡Tú me has salido bien! ¡Un aplauso para Leonor, por favor! ¿Qué puede que te quede? Espera un momento, por favor. A ver, Leonor, le tenemos que poner un poco el trance y demás que de aquí. ¿Cómo vete conmigo, cero? Por arriba, por arriba, o por abajo, bueno. ¡Ay, qué guapo! A ver, 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 ahí, ahí, ay, qué guapo estás. ¡Mírate! ¡Tá todo bien por atrás! ¡Tú se lo pido! ¡Uy, un aplauso para Leonor, por favor! ¡Ah, el cielo de Castilla, tanto de día como de noche, es el más hermoso del mundo! Eh, Carlos, creo que el alemán lo vamos a dejar, ¿vale? Es que no me sale otro acento. Bueno, pues no, más ningún, con lo tuyo. ¿Puedo probar en francés, algo? Déjalo, déjalo, con lo tuyo, a ver. Bueno. Esto se lo llevó a decir a su hermana, la infancia Leonor, que les acompañaba de viaje. Ante el intenso luz del mediodía y el expresivo brillo de las estrellas en el despejado firmamento nocturno de Castilla. No sé qué te dan en la parroquia, hija, pero oye. Desde Valencia rodeó Valladolid y se dirigió directamente al Palacio de Tordesillas, pasando cerca del Castillo de Bucientes. Pretendía entrar en Valladolid una vez que la reina hubiera ratificado el acta por el cual él podía elegirse como rey. Así que, atardeció su queduero cuando la comitiva real llegaba entre las puertas del Palacio de Tordesillas. Les decidió el duque de Estrada. ¿El duque de Estrada? ¿El duque de Estrada? ¿No me digas que tampoco ha venido el duque de Estrada? ¿Qué? Ah, mira, qué mal. Les decidió el duque de Estrada. Nuevo gobernamental del Palacio de Tordesillas y también con Carlos de la reina Juan. Y con Carlos venía su hermana, la infancia Leonor. Y Guillermo de Croa, señor de Siebres, principal consejero del emperador. Acostumbrados a esos palacios de Flandes, el Palacio de Tordesillas le parecía un lugar bastante humilde para una reina de Castilla. Alteza, os doy la bienvenida a este vuestro palacio. Vuestra madre, la reina, os espera. Señora, 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 señora. Ya se ha quedado atascado. Mírale, 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 vayna solo. Ya ha llegado vuestro hijo, don Carlos. Rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, señor de los Países Bajos y gran comendador de la Orden del Toysón. Ah, y vuestra hija mayor, la infanta, doña Leonor. Es como no tiene esa rejilla, pues no me acordaba. Pero ahora, 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 ahora. ¡Topa! Eso es el perrito. Lo que he dicho, que está ahí. ¿Cuándo entenderán estos señores de Flandes que en Castilla no nos gusta que enreden nuestras cosas? La única reina aquí soy yo. Mi hijo Carlos es tan solo. Se ha bienvenido a Castilla, príncipe Carlos. Acercaos. Quiero veros mejor. Madre, nos alegra mucho en comprobar que estás bien. Levantaos, que nos veo. Ay, pero cómo habéis crecido, hijo. Igual de hermoso que tu padre. ¡Clava, hijo! ¡Clava, hijo! ¡Clava, hijo! ¡Ay, what! Y... ¿Leonor? ¿Y qué digan que yo estoy loca? ¿Y qué la digo? Dale un besito o la mano. ¿Un besito no? ¿La mano no? Pero bueno, como tu reina tendré comportarme... ¡Leo! ¡Hija! ¡Te he echado mucho de menos! Yo también, madre. Yo también, madre. Pero qué preciosa estás. Pero, pero, pero... Ha sido un largo viaje, ¿verdad? ¿Ha sido un largo viaje? Claro. Entonces tendréis que descansar. Ya va tiempo para hablar, ¿vale? Tú, toda la noche, seguida. Las negociaciones con Juana fueron mucho más fáciles de lo que cabía esperar. A pesar de su sonido y distante primer encuentro, no hizo falta insistirle demasiado a la reina para que ratificara el asta, por el cual, así como habían acordado las cortes del reino, Carlos pudiese intitularse junto a ella rey de Castilla, pudiendo así ejercer gobierno y firmar cartas y decretos en nombre de los dos. Sois la propietaria del reino. En vuestras manos está su salvaguarda y la de vuestra familia. Hay quien empuja a vuestro hijo Fernando a reclamar los derechos adquiridos por su hermano Carlos. Solamente vos podéis conjurar ese malo y así evitar que vuestros hijos revivan la historia de Caín y de Abel. Se me acaba de hacer un nudo ahora en el yo-yo. Que yo no quiero reír, que yo lo que quiero es bailar el yo-yo. Y punto. Así que venga. Papel y pluma. Firmaré ese documento. Llevántese un poco porque así como que no. Es mi conformidad, pues es potestad mía que gobernéis en mi nombre estos reinos que también os pertenecen. Nunca olvidéis quién sois. ¿Y qué es lo que se espera de vos? Haced honor a vuestro título. Ahí va. Pero... Ya está, ya está, ya está. A partir de ahora nadie podrá poner impedimento a ninguna de vuestras decisiones. La reina y la reina y las cortes están de acuerdo. Señor, no gobernáis un imperio que está a ambos lados del océano. Y el cardenal Cisneros, señor de Sieves, él sigue siendo el regente. El poder está en vuestras manos, Alteza. No, todavía no. Cesar a Cisneros. ¡Ay! ¡Qué placer! Cesar a Cisneros hoy mismo. Desarmar las cortes, pues ya no es necesario. Por las definen la ley y el orden. No será necesario cesar a Cisneros, mi señor. El cardenal falleció anteayer en la villa de Roa, a mitad de camino entre Burgos y Valladolid. Se dirigía a recibiros. Tenía más de 80 años. Pero era el hombre más viejo del mundo. Probablemente. La verdad es que me sirvió fielmente, aún sin conocerme. Gracias a Cisneros, Castilla sigue siendo lo que es. Supo poner en su lugar a los disconformes. Pero ahora, Alteza, tendremos que preparar vuestra entrada triunfal en Valladolid. Vos, Hernán, sois el guardián de este palacio. Así pues, os informo que mi hermana Catalina vendrá a Valladolid con doña Leonor y conmigo. Vuestra madre se disgustará. Su hija pequeña es su único consuelo. Catalina vendrá conmigo. Y os informo también que abráis una ventana en la alcoba de mi madre. Que al menos pueda ver el cielo. Ah, y hacedle una letrina. Que ya es insoportable este olor. La madre que te parió. Bueno, ahora vamos a proseguir con nuestro paseo. Pero vamos a esperar a que los natrins de honor se puedan dar la falta. Fue edificado a finales del siglo XV. Se dispingue por su portada con alfiz y aún conserva un hermoso patio particado. En su interior guarda un despacho de la época con chimenea, una importante biblioteca, un aleatorio con un hablan líquido de Santa Teresa y el báculo de San Pedro de Alcántara. Una sortida panocla de Alcántara. Una sortida panocla de almas de fuego y filo. Y el archivo condal. Bien, bien, lo tenemos. ¿Qué está ocurriendo? A ver, el de la bicicleta. El condado de la patilla que debe su título a una dehesa estremeña cerca de Medellín, tiene dos palacios enfocados. Este que aquí vemos y otro situado en la calle del costigo. Los dos corresponden a la época de mayor escritor del reino. Como vemos, este conserva prácticamente toda su estructura. Pero en el palacio viejo del costigo solo se conserva la janchada de sillería ablacionada y unas paredes de ladrillo que podremos apreciar más adelante. Actualmente, ambos palacios se encuentran en manos privadas y no son accesibles al público. Pero miren, si son Juan de Patilla y el santo en Pirandos, no creo que Patilla haya una mucha sangre que debe tener un rey para ustedes. Pues seguramente no. Los reyes tú también, por favor. Que sí, yo iba a le dar la corona a estos reyes. Además, yo era su preferido. Pero al final cambió el testamento. Muchos solo ven en vuestros manos un extranjero que usurpa vuestros derechos y los de vuestra madre. Además, vos también habéis sido educados para ser reyes. Pero así al cabo él es el primogénito. Como príncipe castellano poseéis iguales derechos. No sé si me asisten los mismos derechos. El caso es que cambien de opinión. No sé por qué, pero lo hice. A diferencia de Carlos, vos habéis nacido aquí. Vos deberíais suceder a vuestra madre cuando muere. No un extranjero. Señor Padilla, estoy obligado por sangre y orden de dependencia a acatar la voluntad de mi abuelo, el rey Fernández. Además, ¿podréis callaros si ayudaría a buscar las llaves? Señor, hablo de este tipo de castilla y de los castellanos. En Castilla nos espera. De azul. Reclamad lo que os va a ganar. Ya se lo me hizo la fe. Y recordad que no estáis solos. No lo digo por la torta. Cada uno va a reparar su casa, pero hay que entender el enfado de Padilla. Por aquel entonces eran los nobles flamencos los que acaparaban los puestos importantes y manejaban el cobertio y las finanzas del rey. Y ahora, siento mucho a todos los que estáis sentados, pero hay que continuar. Detrás de la bicicleta.